Armar un home studio desde cero requiere de un montón de cosas, pero principalmente de tiempo y de dinero. En este video te voy a enseñar cómo ahorrar bastante de las dos cosas, porque te voy a mostrar el que es, a mi entender, el mejor controlador MIDI para principiantes en el mundo de la producción musical. El Arturia Minilab MK2. ¡Ay, hermoso! Un producto que por 100 dólares ofrece todo lo que necesitas y una calidad excepcional. ¡Ahora sí viene lo chido! Hablemos primero de su construcción. La verdad que está excelentemente bien hecho. No se siente frágil ni berreta por ningún lado. En la parte inferior tiene una base de metal con 5 patitas para que quede parejo en cualquier superficie sin que oscile o que se mueva al tocarlo. Algo que suele suceder con muchos controladores en este rango de precios. Como verán es un controlador con un tamaño ideal. Lo puedes apoyar en una mesita y va a quedar joya, como lo tengo yo acá. Obviamente que por su tamaño las teclas son bastante más pequeñas que las de un piano convencional. El tamaño no lo es todo. Posee 25 teclas, es decir 2 octavas. Y la verdad es que por el precio que tiene el producto, las teclas son de altísima calidad. Son cerradas y bien pesadas. Se siente realmente bien al tacto. Y aparte tienen sensibilidad. No te burles porque soy muy sensible. Por este rango de precios, tener este tipo de teclas es realmente una locura. Ningún otro competidor lo tiene. Al ser teclas chicas, no podemos usarlas para tocar como si fuese un piano convencional. Sino que tenemos que pensarlo más como un elemento para crear melodías o líneas de bajo. Si sos pianista, seguramente esto te limite un poco a nivel creativo. Pero si no tocas el piano, la verdad es que ni vas a notar la diferencia. También tiene un botón para cambiar de octavas rápidamente, justamente para compensar esa falta de teclas. También tenemos 8 pads que podemos configurar para disparar sonidos. Es cierto que la calidad de estos pads no se compara con el de las teclas de piano que posee. Son menos sensibles y hay que darles un poco con fuerza. Pero igualmente están muy bien. Por otro lado tenemos 16 knobs o perillas, que son 100% personalizables, para usarlas con el software que queramos. Así podemos cambiar distintos parámetros sin esfuerzo. Y por si fuera poco, aparte de poseer obviamente la entrada MIDI vía USB, tiene una entrada para pedal. Algo que es increíble. Lo podemos usar como un sustain o como lo uso yo generalmente, para facilitar la grabación de loops. Muy interesante. Acá a la izquierda tenemos las ruedas de modulación y de pitch, pero en un formato táctil. No es lo ideal porque su sensibilidad es un poco exagerada y es fácil que se te vaya de control el efecto. Pero bueno, insisto que por este precio la verdad no podemos pedir más. Pero si esto te parece poco, todavía hay más cosas. Aún hay más. Traen de regalo unos softwares que son increíbles. Por un lado nos trae una licencia para el Analog Lab, que es un software de Arturia, el cual incluye sonidos de piano y sintetizadores de calidad altísima. Y también te trae una licencia para Ableton Live Lite. Todo lo que necesitas para empezar a producir tu música. Este es el mejor día de toda mi vida. A partir de 2023, el Minilab tendrá una actualización. Sale su versión 3. Esencialmente es el mismo producto, pero está mucho mejor optimizado. Como consecuencia de que dentro de poco saldrá el 3, seguramente la versión 2, que es la que tengo yo y les estoy mostrando en este video, baje bastante de precio. Si tenés un presupuesto muy bajo, en vez de comprarte la versión 3, cómpratela 2, porque seguro, seguro que baja de precio y va a ser muy accesible. No aprovechar esta oportunidad puede ser un grave error. Estás avisado, ¿eh? Capice. Repasando un poco todos los features que vimos, la verdad es que el Arturia Minilab es un controlador MIDI increíble. La calidad de sus componentes, de sus teclas, el peso que tiene, el tamaño, sus múltiples funciones y aparte las licencias que te trae para usar software oficial, lo colocan simplemente como la mejor opción para comprar un teclado MIDI por menos de 120-110 dólares. Arturia es una marca que en sus productos de baja calidad nunca, nunca falla. Y aclaro que Arturia no me pagó un peso para hacer este video. Lo hago porque cuando conseguí este controlador, nunca pude creer la cantidad de cosas que trae por su precio. Insisto una vez más, si estás iniciándote en el mundo de la producción, esta herramienta te va a facilitar muchísimo el trabajo. Si querés más información sobre buenos productos para músicos, visita mi canal, tengo muchos videos al respecto, dejo algunos por acá. Y nos vemos la próxima, muchas gracias. Chau. Chau.